Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar de su cuerpo. El cuerpo lo soporta, facilita la sensación de los músculos y de todos nuestros tendones, el sistema nervioso y la mayoría de nuestros órganos vitales, y facilidad generativa más importante. En el que lo que hablamos, pues siempre es mejor un poquito la práctica y tocar que lo que se ve. La artrosis o osteoartritis, ¿vale? A día de hoy el médico. Entonces, ese médico lo que hace es que sirva de lubricante para que un hueso no roce con el otro. Entonces, es la parte de la articulación de los huesos que nos permite fácil mover. Perdemos la movilidad. La artrosis ocupa todos nuestros esqueletos, ¿vale? Les podemos mantener la artrosis de una rodilla, de un tobillo, en la puntita del mundo. Claro, muy bien. Pues nada, vamos a hacer entonces unos aspectos relacionados con nuestro perfil de salud o de la vida diaria que pueden ver con la respiración o de una misa. Y que ustedes se vayan de la charla, pues sabiéndose una necesaria de obra, que son los músculos más conocidos. Y la parte terminal de los destinos, que sería el recto y el alto. Y todos estos capítulos...